Hasta cuando tengo que esperar A que te decidas A darme tu amor Lleno de calor Y pasión divina Hasta cuando Tengo que soportar Las ganas que tengo De endulzar tu piel Con mi amor de miel Que llevo por dentro Si me amas como dices Déjame dejarte mis raíces Si me amas como dices Amémonos y amos felices Si me amas como dices Prégate a mi cuerpo Si me amas como dices Hasta vencer el deseo Hasta cuando Mi cuerpo tiene que esperar A que le desvina Con tu loco amor Lleno de emoción Y puras caricias Hasta cuando Tengo que soportar Las ganas que tengo Las ganas que tengo De endulzar tu piel Con mi amor de miel Que llevo por dentro Si me amas como dices Si me amas como dices Déjame dejarte mis raíces Si me amas como dices Amémonos y amos felices Si me amas como dices Régate a mi cuerpo Si me amas como dices Para vencer el deseo Si me amas como dices Si me amas como dices Hasta cuando Tengo que esperar A que te decidas A este cuerpo Que sin ti no respira Si me amas como dices Con tu loco amor Lleno de emoción Y puras caricias No lo hagamos Deprita Si me amas como dices Si me amas como dices Solo a ti Entrégate pronto Y dame Tu amor Para brindarte Todo mi calor Si me amas como dices Cuando Llegará el momento De sentir tu cuerpo Como un volcán Que me quema por dentro Si me amas como dices Amame Amame Quiereme Quiereme Dime suavemente al oído Que te entregarás otra vez Si me amas como dices Pídeme Lo que tu quieras Que lo que quieras te daré Con tal de que lleguemos al placer Dime suavemente al placer Música 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 Música